¡Bienvenido a estos canales! ¡Directamente desde el jefe, cabrones! ¡Mi compa Rodrigo! Y bueno, siguen pasando sexenios y la historia sigue igual o peor. Esta canción escrita desde sexenios, bastantes pasados. Por mi carnal, Boreña. Y ahora, cantamos a otro partido político, pero la misma mierda. Sigue bailando Berta, ¿no? Y ahora, cantamos a otro partido político. ¡No, no! 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 Sigue bailando Berta Fistando Berta Fistando Berta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!